Hola a todos, bienvenidos a Get Ready, espero que todos estén súper bien en el tutorial de hoy de este look bien rosado, yo realmente no soy chica de rosado, pero esta valeta de J-Cat me tiene súper enamorada y este lo hice otra vez, había puesto fotos ya de un más o menos variado de este mismo look y a ustedes le encantaron, así que vamos a hacer un tutorial, en este no va a ser talk truth, va a ser solamente el proceso, así que espero que sea mucho más corto que el anterior y sobre todo que a ustedes les guste, les fascine, les den share y les den like a este video, así que sí, I'm seeing antes de comenzar este tutorial, recuerda suscribirte al canal para así entonces que no se te olvide cuando se termine y les den like y obviamente den share que ya lo mencioné anteriormente, así que espero que todos estén súper bien y que les guste este tutorial, que la pasen bien, nos vemos ahorita Chau! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bienvenidos a Get Ready. Espero que todos estén súper bien en este tutorial. Es algo diferente. Así que sin más preámbulos. Así que yo no soy kind of rosa. No, I'm not a pinky girl. Pero, 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 a todos por ver y darle play a este video, así que antes de irse, denle subscribe a este video y a este video, denle subscribe aquí a esta página de... What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Sin más preámbulos, nos vemos en la próxima. Bye, bye. What the fuck? What the fuck? What the fuck?